Para los que la ética y la transparencia no importan nada. Para los que la cultura es algo secundario. Para los que llevan mucho tiempo tomándonos el pelo con el empleo que van a crear mientras acaban con nuestros derechos más básicos. Para los que la sanidad y la educación son un negocio. Para los que se gastan el dinero en grandes edificios que luego dejan abandonados. Para los que desahucian a la gente de sus casas. Para los que lo privatizan todo y cobran comisiones. Contigo hacemos un nuevo teléfono. ¡Gracias! ¡Gracias!